Es una que está distinta, un rojo. Así fuerte, ¿no? Ya lo vamos a presentar. Bueno, lo hemos dicho durante toda la semana pasada. Compañías de marca ya es parte de la casa de Con Mucho Picante, de la familia de Con Mucho Picante. Si tienen un ratito, agarran y si están cerca, y si no se toman un colectivo, se van a 25 de mayo. 4.92, todo, literalmente todo al 50%, con las ofertas chequeadas, aparte, ¿no? A ver, a vos. Puedo decir a viva vos que las ofertas son tal cual lo han dicho. Al 50%, lo que estaba en 10%, ahora está en 5%. Van y buscan lo que quieran, que tienen las mejores marcas. Es un outlet. Ya las mejores marcas estaban de por sí. Imagínate que encima te lo dan a mitad de precio. Sí, totalmente. Bueno, pero en materia deportiva. Sí, tenemos que hablar de fútbol. Hubo mucho este fin de semana. Mañana volvemos con el Mundial. Ahora tenemos que repasar lo poco de fútbol oficial que se está jugando a nivel continental y a nivel nacional también. Se han jugado las dos finales de Copa Libertadores este fin de semana. Por un lado, vamos a arrancar primero con lo que ha pasado con Flamengo, que ya es una consecución de todo lo que vino ocurriendo en los últimos años. Cuarta final con ocho involucrados, que en realidad no son ocho, sino que son menos, pero cuatro finales de equipos brasileños siendo campeones o siendo subcampeones. Todo para ellos, básicamente. Absolutamente todo. El último argentino o el último fuera de la nación brasileña que logró jugar una final de Copa Libertadores hasta ahora y la perdió en su momento, fue River en 2019 frente, irónicamente, a Flamengo con Gabigol también como protagonista. Acá convirtió el único gol del partido. Flamengo arrasó, arrasó con esta Copa Libertadores. Solamente... Merecida la final, entonces. La final fue aburridísima. Típica final, aparte. Se jugó trabado, complicado, una mitad de cancha. Muy difícil para pasarla para cualquiera de los dos equipos. Prevaleció el que gastó una infinidad de plata. Se calcula que aproximadamente 70 millones de dólares utilizó el equipo brasileño para reforzar entre el comienzo y la mitad de temporada. Ya lo habíamos dicho que se había reforzado. Tenía hasta Arturo Vidal en la mitad de la cancha y en un momento lo tuvo sentado en el banco de suplentes. Así de obsceno fue. Así de obsceno va a ser, en realidad, la Copa Libertadores durante muchos años porque el sistema cambiario argentino hoy dificulta muchísimo a River y a Boca, que son los dos más grandes y los dos que mayor cantidad de ingresos tienen. Imagínense al resto que vayan a participar de la Copa Libertadores. Es tremenda, pero tremenda la diferencia que hay con respecto al resto. Ahora son solamente los dos finalistas los que llegan como brasileños. Dentro de poco vamos a tener, y no muy lejano, y si no es esta será la otra, también los cuatro semifinalistas que van a ser brasileños. Así se sucede, sinceramente. Es tremenda la diferencia con respecto a los otros equipos y la posibilidad de armar un plantel competitivo para competirle realmente a los brasileños. Han ganado las últimas cuatro, dos Flamengo, dos Palmeiras. En las anteriores también quedaron ahí porque estaban en las semifinales a punto de clasificar y fueron arrasando cronológicamente en los últimos seis o siete años en la reconstrucción primero futbolística que hizo Brasil y ahora en la diferencia abismal que hay en el sistema cambiario para cualquiera que quiera llegar a hacerle frente a Argentina. Que también van a empezar a recuperar terreno el resto de los países. Lo va a hacer Chile, lo va a hacer Uruguay, lo van a hacer todos. Porque la diferencia... Ayer hablaba con un amigo sobre lo que significaba, por ejemplo, lo que ya nos vamos a meter en el partido de patronato y haya ganado la Copa Argentina, lo que significa para un jugador si permanece o no permanece en un club, que no sea River y Boca, en un club argentino con los ingresos que puede llegar a tener. O se va a otro supuestamente club grande. Y en realidad lo que hacen es permanecer ahí hasta que pueden irse a cualquier otro país sudamericano. Es lo que buscan. Es que un Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y México, ni hablar, y Brasil paga 10 veces más y en dólares que el fútbol argentino. Si tienen la posibilidad, permanecen en el club, chicos, y se van después a los 3 o 4 meses, que es lo que va a terminar sucediendo. Por eso nos vamos a meter en patronato. Los que también jugaron en el día de ayer con un esfuerzo sobrehumano, porque realmente son hoy por hoy el mejor club de Argentina, el mejor equipo de Argentina a nivel femenino, lejos, Boca llegando a la final de la Copa Libertadores para jugar en un fútbol que directamente está monopolizado por Brasil y en un segundo término por lo que es el fútbol colombiano. Son los dos mejores de lo que se ha hecho hasta ahora. Los dos que primero se profesionalizaron y por tanto tienen los mejores resultados a través del tiempo. Boca logró meterse en esa final a través de Yamila Rodríguez, que es un animal directamente. Impresionante. Va a terminar jugando en Europa, si no es este año, o sea, en realidad si no es el año que viene, será a mitad de temporada, es un animal, y si no termina siendo la mejor jugadora del mundo. En los próximos años, va a pegar ahí nomás, porque las que son hoy por hoy grandes jugadoras, y Putera, por ejemplo, que ha sido elegida en este último tiempo como Balón de Oro, yo creo que a nivel técnico no le llega ni a la mitad de lo que es la jugadora de Boca. Boca perdió 4 a 1 en la final con Palmeiras, pero de 14 ediciones es la primera vez que un equipo argentino llega a ese lugar. Claro, imagínate. Siempre se ha definido, impresionante, siempre se ha definido entre brasileñas o brasileñas y colombianas, ahí estuvo siempre el mix, siempre fue la final de la misma manera en las últimas 13 ediciones, se logró meter una argentina, venció a Deportivo Cali en la semifinal anterior, jugó la final y la pasó por arriba directamente al Palmeiras, le metió 4 por haberle metido 15, pero por lo menos llegó a la final y ya es un logro que un equipo argentino esté en ese nivel, compitiendo con las mejores de América. Bueno, mucha información, Vero, y ayer cumple el año el más grande, ¿no? Y ayer cumple el año el más grande, tenemos que seguir con el mundial, faltan hoy 20 días calendario. Mira, 20 días, no queda nada. Y aparte faltan unas horas para decir, estamos en el mes del mundial. Ay, sí, ya no ves las horas, te digo. No, yo tampoco. Recuerdame muy brevemente el partido de Argentina, ¿cuándo va a ser? ¿El horario? 22 de noviembre a las 7 de la mañana transmitido por Canal 10 HD, o sea, todos, no va a haber un tucumano que duerma directamente, no les digo despiértense a las 6 para mirar la previa, todos sabemos que vamos a pasar derecho de lo que va a ser el sábado, así que lo que va a ser ese martes va a ser increíble frente a la vida. Bueno, ahí tenemos otra propuesta, Vero, muchas gracias. Gracias.